Si nos vamos a subir, como hacía Newton y como hicieron otros antes que él, a hombros de gigantes para poder ver más lejos, para que la vista alcance más. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Qué podemos esperar de los próximos dos, cinco, diez años? Pues confiemos en que esta mesa sea tan optimista como el título, el futuro de la investigación del cáncer y la clínica oncológica. Vamos a contar con ello y haré de nuevo una presentación muy breve, si queréis ir subiendo ya. Vamos a contar con Manuel Hidalgo, que es director del Programa de Investigación Clínica del CENIO y tuitero. También con el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico San Carlos, Eduardo Díaz Rubio, del Clínico de Madrid. Y ambos van a ser interpelados y preguntados y llevará el diálogo la periodista científica del mundo, Ainhoa Iriberri. Adelante, gracias. Bueno, muchas gracias por la jornada. Yo creo que estas cosas siempre son muy positivas para todos, sobre todo para los pacientes. Yo he empezado a escuchar el debate anterior preocupada por si me iban a pisar los temas que me habían asignado. Y a los dos minutos ya se me ha quitado la duda y he visto que sí, que se pisaban absolutamente todos. O sea, que lo único que tengo que pedir aquí a este lujo de ponentes con los que voy a debatir es que intenten no repetirse demasiado, que seguro que lo consiguen, porque claro, es inevitable repetirse. Voy a empezar, como ha hecho Emilio, preguntándole al doctor Díaz Rubio, que sería el invitado de la casa, pero estoy segurísima de que el doctor Díaz Rubio va a querer añadir algo a este tema. Y es hablando sobre la medicina personalizada, que se ha tocado levemente anteriormente, pero bueno, yo creo que es un tema que interesa mucho. Se habla mucho sobre la medicina personalizada contra el cáncer, lo estamos leyendo continuamente. Sin embargo, yo creo que si se le pregunta a cualquier persona de la calle en qué consiste el tratamiento del cáncer, al final la respuesta va a ser un poco sota caballo del rey. La gente va a decir que el tratamiento es cirugía, quimioterapia y radioterapia. Yo lo que quiero preguntarle a usted primero es si realmente cree que se practica la medicina personalizada. Si a cualquier persona, a cualquier paciente, y hablo de cualquiera, aunque luego entraremos en el tema de la equidad, que yo sí que voy a entrar, que Emilio no ha entrado, pero yo sí que os voy a preguntar directamente, no sé si con éxito, se le practica la medicina personalizada, se le analiza el tumor y se le diseña de alguna manera un tratamiento personalizado. Empezamos por usted y luego seguro que… Bueno, en primer lugar, decir que muchas gracias por invitarme, que soy aquí encantado en este magnífico centro de investigación, que es un modelo realmente único, ¿verdad? Y en lo que se refiere, pues, a la pregunta concreta de la medicina personalizada, pues lo que no cabe duda es que estamos en los albores, estamos en el inicio de una nueva forma de hacer medicina, una nueva forma de tratar a los pacientes con cáncer, ¿no? No es nada nuevo en el concepto, porque ya lo decía Marañón, ¿no?, que no hay enfermedades sino enfermos, y eso es lo que intentamos traducir en el campo de los tumores. La revolución que se ha producido con la entrada del nuevo siglo en lo que se refiere, pues, al desarrollo de nuevas dianas terapéuticas y al conocimiento de cáncer, está permitiendo el que realmente dentro de cada enfermedad, de cada grupo de enfermedades, podamos seleccionar los pacientes de manera adecuada, porque ahora tenemos fármacos que solamente actúan cuando existe una alteración genética determinada. Y eso da pie a que realmente tengamos que hacer, porque lo demanda como tal el paciente, pues tengamos que hacer estudios genéticos en muchos pacientes, no en todos, porque no tenemos fármacos para todas las enfermedades que estén… Perdón, voy a interrumpirle, porque quiero un poco centrarme en cuántos pacientes, en cuántos pacientes se hace. Bueno, pues lo hacemos, pues en el momento actual tenemos alrededor de unos 8 o 10 biomarcadores que aplicados aproximadamente a unas 13 fármacos, determina que en tumores muy importantes, como es cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer de colon, tengamos que hacer estos biomarcadores. Y esos tres tumores son el 80% de los pacientes que van a un servicio de oncología. En estos tenemos que hacer determinaciones de estos marcadores para seleccionar si se van a beneficiar o no. Por lo tanto, el porcentaje de pacientes que se está beneficiando ya es realmente alto. Y eso, pues indudablemente ha determinado que tengamos que montar plataformas en los hospitales, alianzas con el servicio de anatomía patológica, para dar respuesta no solamente a los pacientes que vienen a tu hospital, sino a todos los pacientes que están en España. Doctor, ¿también cree usted que se está aplicando a un porcentaje tan elevado de pacientes la medicina personalizada o cree que tenemos un poquito de déficit? Bueno, en primer lugar, pues daros la bienvenida a todos a CENI y agradecer que se celebre estos debates. Yo creo que parte de nuestra misión, nuestra tarea también es dialogar con la sociedad, con los medios y actualizar temas de investigación. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Eduardo, que es una nueva era de la oncología y que estamos en los albores. Todavía hay pocos marcadores y hay pocos fármacos que se han guiado por los marcadores. Y es cierto que quizás haya niveles de implementación, igual hay diferencias. Yo creo que de todas formas que en nuestro país, en España, afortunadamente, tanto los hospitales como las sociedades científicas están haciendo un esfuerzo muy importante porque por lo menos la base se cubra. Y yo creo que a mí me parece que la grandísima mayoría de pacientes que se benefician claramente de este tipo de diagnósticos y tratamientos, actualmente en España eso está más o menos organizado. Todo es mejorable, pero más o menos organizado. Aquí hay siempre una frontera entre lo que es la medicina convencional y la medicina investigacional. Entonces, centros que tengan un nivel más alto de investigación, pues quizás hacen un poco más de diagnóstico, un poco más de tecnología, que unido a programas de ensayos clínicos también suponen un beneficio para los pacientes. Pero las ocho o nueve cosas que son críticas y fundamentales y que pueden cambiar totalmente el manejo de un enfermo, yo la idea que tengo es que se hacen. Obviamente no tengo una encuesta de qué, pero la Sociedad Española de Oncología Médica, por ejemplo, junto con la Sociedad Española de Patología, está trabajando recientemente en este tema, asegurándose de que hay hospitales suficientes, tanto en la red pública como en la red privada, que lo ofrecen. Y buscando vías de financiación para la realización de estos test. Todo mejorable, pero yo creo que hay un esfuerzo muy importante. Y no creen lo que yo he comentado al principio, que la sociedad que hay, creo que entre el público hay bastantes pacientes, es un poco o no es consciente de esta medicina personalizada. Porque a mí la sensación que me da es que la gente sigue sin saberlo, que la gente sigue citando los tratamientos tradicionales. No sé si hay un problema a la hora de comunicar o realmente no se es consciente. No sé, igual la pregunta era más para el ponente de la mesa anterior, ¿no? No, yo creo de todas formas que en España, en cualquier servicio de oncología médica, esa medicina básica personalizada se realiza absolutamente en todos los sitios. Yo creo que puede que ellos mismos no tengan la tecnología, pero la van a solicitar a un centro de investigación o a otro hospital. Y en cuanto al paciente, hombre, es una información complicada, es una información compleja, pero que la entienden desde el primer minuto. Si a una mujer con cáncer de mama le dice a uno que hay un gen que se llama ER2 y que ese gen determina la agresividad de la enfermedad y que uno tiene un fármaco para poder actuar si existe una alteración de ese gen, es que lo van a comprender rapidísimamente. Y eso afecta al 30% de las mujeres que tienen un cáncer de mama. Claro que se lo saben. Si las asociaciones de pacientes ya se mueven para que estos fármacos lleguen lo más rápidamente posible al escenario clínico, ¿verdad? Y además es que, claro, cuando hablamos de cáncer tenemos un periodo con el paciente que es muy largo. Por lo tanto, no toda la información hay que explicarla o hay que entenderla en el primer minuto de la conversación. Vamos a tener muchos días con los pacientes para poder hablar. Bueno, el doctor Hidalgo, como hablamos en el programa, es el director del programa de investigación clínica del CENIO. Ya es una buena noticia, una muy buena noticia, de hecho, de que exista un programa de investigación clínica en una entidad que podría parecer al principio algo muy centrado en lo básico, en el laboratorio. Entonces, voy a hacerle una pregunta directamente a él, porque yo creo que lo que más puede interesar a los pacientes es saber qué avances concretos se pueden esperar de un programa de investigación clínica en un centro de investigación básica. Para hacer más sencilla la pregunta, aunque sé que ninguno disponemos de una bola de cristal, ¿qué puede cambiar en la práctica clínica en los próximos cinco años gracias a esta investigación que se hace basada en los pacientes? La ventaja de tener un programa clínico en un centro de investigación básica como es CENIO, yo creo que la ha comentado antes María Blasco, es para nosotros claramente una posibilidad de estar mucho más dentro de lo que es la ciencia y tener acceso a la tecnología y a conocimientos que de otra forma nos enteraríamos seguramente más tarde y con mayor y por tanto con un retraso. Es cierto que la mayoría de los fármacos siguen viniendo de la industria farmacéutica, pero también es cierto que el mejor conocimiento de la ciencia y el aplicar las cosas que aquí se investigan nos permite a ser más selectivos a la hora de atraer fármacos que pensamos pueden tener un mayor impacto en los pacientes. Y como Óscar ha comentado, pues tenemos un programa de desarrollo y de descubrimiento de fármacos, algunos de los cuales van a llegar en breve a la clínica, tanto en su laboratorio como de algunos otros, como el de Marisol Soengas. Yo creo que en definitiva contribuimos y sumamos a lo que ya hacen los hospitales y el Sistema Nacional de Salud, que es muy importante y era muy activo. Pero nuestra visión y nuestro estar aquí, yo creo que aporta un granito y un nivel de mejora que es importante. ¿Y usted qué diría? Si tuviera una bola de cristal y decir qué va a cambiar en la práctica clínica del paciente en el próximo lustro, en los próximos cinco años, ¿qué va a notar distinto un paciente de cáncer del año 2020? Bueno, yo creo que sin entrar en demasiadas elucubraciones, lo que es evidente es que de aquí a cinco años tenemos una serie de vías ya programadas de progreso que se van a cumplir. Por un lado, vamos a implementar esa medicina personalizada, que todavía no es una medicina personalizada, es una medicina por estratos, pero además también estamos moviéndonos hacia una medicina que llamamos de precisión, de tal manera que queremos también comprobar si las alteraciones genéticas y un fármaco que actúa en un determinado tumor lo puede hacer también en otro tumor. Por lo tanto, lo que está cambiando, y yo creo que todo el mundo ha tenido posibilidades de leer en estos días las noticias del gobierno americano, la aprobación por parte de Obama de que realmente se lleguen a realizar un millón de estudios de genomas en personas fundamentalmente orientadas hacia cáncer, pues es realmente donde nos estamos moviendo. Quiero decir, queremos conocer de ese tumor y tener paneles en donde podamos analizar 30, al menos 30, 40 genes y hacer esa medicina personalizada. Por otro lado, lo que no cabe duda es que vamos introduciendo nuevas armas, de tal manera que hasta a la quimioterapia le hemos añadido las nuevas dianas moleculares y ahora estamos entrando en la era de los inhibidores de checkpoint, de la nueva inmunoterapia que estamos introduciendo. Bueno, y luego ya si quieres pues entramos en ello. Pero además me parece que también en los próximos 4 o 5 años, y yo creo que para este año ya va a ser noticia también, vamos a ir incorporando la biopsia líquida, porque realmente necesitamos conocer a esos tumores que son dinámicos durante todo el tiempo de la enfermedad. La biopsia líquida es muy sencilla, es decir, hasta ahora nos guiamos los clínicos, nos guiamos porque tenemos una biopsia que está realizada en el tumor primitivo o en la metástasis, en un momento determinado del paciente, a lo mejor ese paciente luego vive 5 años y siempre nos vamos a referir a esa biopsia que se hizo del tejido y no tenemos mal. Claro, repetir biopsias a los pacientes es muy delicado, aparte de la complejidad, pues indudablemente los efectos secundarios y la poca aceptación que tiene por parte del paciente. Biopsia líquida es intentar medir lo mismo, pero hacerlo en la sangre, obtener 10 centímetros cúbicos de sangre y en esa sangre estudiar las alteraciones genómicas. Y aquí hay grandes avances que se están produciendo, tanto en medir células tumorales circulantes como en medir también DNA circulante. Y vamos incorporándolas. Y eso, desde luego, va a ser una realidad para todos los pacientes en los próximos 4 o 5 años. Yo creo que esas son las vías de progreso que a mí se me ocurren que van a ser más importantes en los próximos años. Hablando de progreso y introduciendo el tema de los nuevos tratamientos, hace muy poco, además en un congreso que coincidí con Emilio, le preguntábamos a un colega suyo, a Jesús San Miguel, que seguro que lo conocen, y le hacíamos la pregunta que seguro que le han hecho ustedes mil veces, que es cuándo va a acabar la quimioterapia. Y él se enfadó mucho, se enfadó entre comillas, y dijo, bueno, dejen ya de hablar mal de la quimioterapia, la quimioterapia ha salvado muchas vidas. Pero es inevitable, porque a la gente le angustia mucho el tema de la quimioterapia. Parece que todos estamos esperando a que acabe la quimioterapia. Que, no sé, cualquiera de los dos o los dos. Yo creo que la quimioterapia, de momento, no va a acabar. La quimioterapia, ya se ha dicho anteriormente, que no hay tumores que se curan con eso. Utilizan, por ejemplo, cáncer de testículos con metástasis a muchos niveles, pues son curados simplemente con quimioterapia. Lo que va llegando es nuevo y es útil, pero combinado con la quimioterapia parece que son más eficaces. Y ya se está hablando de la terapia combinatoria, en la que participaría muchos agentes. Pues, de momento, desde luego, seguiremos con la quimioterapia. Yo creo que también la quimioterapia, obviamente, tiene mala prensa, porque es tóxica y la entendemos. Pero sí es cierto que otro de los avances fundamentales, que quizás no hablamos tanto, es en todo lo que llamamos el cuidado de soporte. Entonces, todo lo que son, pues, mecanismos de controlar y de prevenir las toxicidades que produce la quimioterapia. De factores de crecimiento, fármacos antiemétricos, control de los síntomas, leíamos una investigación reciente de CENIO sobre alopecia, tipos de… Entonces, todo el soporte es muy importante. También hemos aprendido que la quimioterapia no hay que dar la SINEDIE, sino que quizás un número limitado de ciclos es igualmente eficaz. Y también hemos aprendido que las dosis muy altas, que hace unos años estaban muy en boga, pues tampoco no son igual necesarias. Entonces, bueno, yo creo que nos quedan años, pero que claramente el manejo es y el soporte es mejor y eso los pacientes lo notan. Voy a añadir ahí que la quimioterapia es afectada, bien o mal, de los pacientes en función de los resultados esperables. En una mujer, por ejemplo, que tenga un cáncer de mama, que va a recibir un tratamiento por un tiempo, pero uno le garantiza que realmente eso significa un aumento de posibilidades de curación y que está recortada, por ejemplo, a seis meses, no es lo mismo que decir que una persona va a recibir una quimioterapia porque tiene una enfermedad diseminada y lo va a tener que hacer hasta la muerte y va a tener que convivir también con los efectos secundarios. Así que depende de los objetivos de cada parte. Pues también la pobre quimioterapia tiene muy mala prensa porque luego parece que los demás tratamientos son absolutamente inocuos y están los anticuerpos monoclonales de mioterapia y resulta que también tienen efectos secundarios. También tienen efectos secundarios. Es verdad que los efectos secundarios que se producen con otras terapias son, digamos, de alguna manera no tan agudos y no ponen en peligro quizás la vida del paciente como lo puede hacer la quimioterapia, ¿no? Que eso indudablemente está ahí. En los demás, si aparece, pues se pueden ir controlando con dosis o con cambio de fármaco. Pero la sorpresa de la quimioterapia es cuando te la produce en el primer ciclo en algunas personas y realmente son con efectos secundarios muy severos. Bueno, aunque estamos ahora mismo haciendo este debate en el CENIO donde no hay pacientes directamente, o hay pocos, creo, igual estoy metiendo la pata, pero creo que no hay muchos. La realidad es que esta enfermedad se trata sobre todo en los hospitales, en los servicios de oncología. Usted dirige el hospital clínico, usted lee el Clara Campal, creo. Yo lo que quería preguntar es, bueno, ¿hasta qué punto existen convenios para llevar lo que se investiga en la… se ha tratado un poco en la mesa anterior, pero bueno, es inevitable repetirlo, ¿no? Lo que se investiga en el laboratorio a los pacientes, al hospital, ¿no? Si un paciente llega y solicita, oye, quiero… Bueno, lo que decía Emilio, que le llaman y le dicen, ¿dónde puedo probar esto? Supongo que eso pasará más a menudo en las consultas de oncología, ¿no? Y qué hay que hacer, ¿no? Cómo se trabaja con los hospitales, en España hay muchos hospitales, obviamente, y cómo se hace para trasladar ese conocimiento de la básica a lo que se llama medicina transnacional, que está tan en boa en todas las especialidades, ¿no? ¿Qué se hace y qué se puede mejorar, sobre todo? No sé, cualquiera de los dos. Desde CENIO, cuando se inicia el programa clínico en el año 2008-2009, que no significa que la investigación aplicada empiece en ese momento, en CENIO se hacía mucha investigación transnacional de altísima calidad, que no tiene nada que ver con la clínica y que se sigue… o que no tiene nada que ver con el programa clínico y se sigue haciendo. Pero el objetivo fundamental era facilitar y promover el desarrollo de fármacos, fundamentalmente ensayos clínicos, sobre todo en fases precoces. Y eso no podía ser de otra forma que a través de colaboraciones y convenios con hospitales. Yo tengo que decir que ese ha sido un camino difícil, un camino complicado, donde verdaderamente hemos tenido que cambiar el rumbo y la dirección en quizás demasiadas ocasiones. Y que por eso todavía, después de la vuelta de cuatro o cinco años, pues no estamos donde nos gustaría estar. Pero es verdad que poco a poco hemos seguido… Y por razones que son a veces poco entendibles, pero bueno, la vida es así. Sí, pero seguimos, seguimos en ello. Y ahora, como ha apuntado María, pues tenemos una… Ha habido, yo creo que dos hitos que son fundamentales. Uno es el que haya investigadores de hospitales de la red pública que tengan sus laboratorios en cenío. Yo creo que eso va a facilitar enormemente el que haya esta interacción. Y por nuestra parte también tener el convenio con el hospital clínico que verdaderamente nos va a dar acceso a los médicos que trabajamos aquí, pues a trabajar en un hospital grande, con tecnología, con un buen servicio, con alto número de pacientes y poder facilitar ese trabajo y ese desarrollo en común. A mí me parece que, si bien ha sido complicado por nuestro sistema, muchos hospitales, distintas administraciones, distintos… muchos cambios de personas, pero ahora estamos en una… yo creo que en la dirección correcta y la verdad es que si esto lo organizamos y lo hacemos bien, a mí… yo estoy convencido que va a tener un impacto muy importante. ¿Hasta qué punto se tiene que… o se puede involucrar el paciente? Porque da un poco la sensación a veces de que el paciente, imagino que tiene que ser una situación emocional brutal, de hecho, bueno, lo he vivido como todos con familiares cercanos, pero ¿hasta qué punto merece la pena que el paciente se involucre, pida a su oncólogo, oye, quiero participar en un ensayo clínico, quiero que se pruebe mi determinada terapia, quiero… Bueno, eso, hablábamos de ser conejillo de indias, ¿no? ¿Hasta qué punto eso puede influir incluso en un mejor pronóstico de la enfermedad? Pues absolutamente cierto, ¿no? Es decir, nosotros hemos presumido siempre en España, desde hace ya muchos años, que tenemos un magnífico sistema sanitario y concretamente en el campo de la oncología, que tenemos una oncología muy buena y que realmente lo que es el estándar de tratamiento en la mayoría de los centros en toda la geografía española se oferta y probablemente se oferta al mismo nivel que el mejor sitio de cualquier lugar de países occidentales, ¿no? Pero el paciente demandaba además algo más y el paciente decía, sí, pero en este caso, que usted me oferta unos resultados que se han recortado en este sentido, puedo participar además en algo de investigación, en algún ensayo clínico y había pacientes incluso que se iban a Norteamérica exclusivamente para obtener este beneficio, ¿verdad? Afortunadamente hoy yo creo que realmente en España, a través del desarrollo enorme de la medicina multinacional y multicéntrica, está participando España con los mejores ensayos. El mejor paciente tratado en un hospital es aquel que está participando en un ensayo clínico y desde luego es difícil encontrar pacientes que digan que no quieren participar en algo que saben que les puede beneficiar a ellos directamente y además también, y eso es encomiable, ¿no? Indirectamente a otras muchas gentes a través de esa investigación, ¿no? Los pacientes desde luego, en nuestro centro y creo que en la mayoría de los grandes centros en España están participando hasta en un nivel de un 15, 20, a veces hasta un 30% de los pacientes están dentro de ensayos clínicos, ¿no? Han parado con todas las medidas, indudablemente de seguridad, legales, comités éticos, etcétera, etcétera. Ya no se habla de conejillos de India, yo creo que en ningún caso, ¿no? Y de hecho muchos pacientes van a esos hospitales donde hay más ensayos clínicos porque saben que allí la atención finalmente es mejor. Claro, entonces ahora llegamos a la pregunta esta en la que Emilio no ha querido entrar y yo se la tengo que hacer, no sé si me van a contestar o no. ¿Hay equidad en España en el tratamiento del cáncer, en los hospitales? A ver si se moja, ¿no? Vamos a ver, lo que hay desde luego es una enorme variabilidad, una enorme variabilidad y no solamente dentro de España, sino si hablamos ya en el entorno de la comunidad europea, ¿no? Porque hay muchos pasos que influyen en ellos, ¿no? En primer lugar, los fármacos tienen que ser aprobados por agencias. Por tanto, hay una agencia europea que es la que en principio le pone el sello y lo valida, ¿no? Eso es, y lo hace fundamentalmente con un solo dato, con datos de eficacia, de eficacia y de seguridad. No tiene más. Por lo tanto, eso es en condiciones de un fármaco evaluado dentro de un ensayo clínico, con una población determinada. Luego viene un gobierno y han de pasar meses, viene un gobierno hasta que realmente dice, bien, en nuestro país lo vamos a aprobar también y además lo vamos a financiar, o puede no financiar, ¿no? Y ahí viene, pues, un segundo, digamos, nivel de decisión. Ahí no termina la cosa. Además, tiene que hacer un análisis, y esos son los modernos IPTs que está realizando el ministerio, en el que dice, vale, oiga, pero presénteme datos, le dice al laboratorio, de también efectividad. O sea, los informes de posicionamiento terapéutico. Sí, informes de posicionamiento terapéutico, donde se supone que no analizan solo la eficacia, sino también la efectividad, es decir, bien, eso es un ensayo clínico, pero en la vida real se van a cumplir esas condiciones, sí o no. Pero es que además luego tiene que pasar a las comunidades autónomas, que son las que pagan, que son las que pagan finalmente los fármacos, ¿no? Tiene que pasar por los hospitales, tiene que pasar por las gerencias, tiene que pasar por las farmacias. Y luego estamos hablando de que la medicina, pues, en muchos sentidos es ciencia, pero también es arte, y también los oncólogos influimos. Y entendemos que unos resultados son más potentes que otros, que un tratamiento es mejor, que se produce poco beneficio, por eso se produce, claro, que sí variabilidad. Y no solamente entre comunidades autónomas, somos 17 realidades nacionales diferentes. Cada una de ellas con sentido, desde un punto de vista de análisis de fármacos, diferente también, ¿no? Sino que realmente, además, pues, esa variabilidad, dentro de dos hospitales de la misma comunidad, pues, se van a producir. Así que variabilidad la hay, eso sin duda. ¿Doctor Hidalgo? Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que, de todas formas, partimos de una base bastante buena, bastante razonable. Y, en general, la mayoría de los hospitales, la mayoría de las comunidades, pues, las cosas se hacen bien. Se hacen bien y el ABC, como hemos hablado antes, pues, yo pienso que está cubierto. Una peculiaridad de nuestro sistema es la fragmentación, que va ligada a la variabilidad, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, no ya en las comunidades, sino dentro de cada comunidad. Si miras Madrid, pues, no sé, pero hay 25 o 30 departamentos de oncología. Y cada uno, pues, tiene su pequeña diversidad y cada uno hace las cosas de una forma un poco peculiar. Y este es un sistema que es muy distinto del que hay en otros países, donde se tienden a hacer centros monográficos mucho más grandes, que eso permitiría una mayor homogeneidad y quizás un abordaje más intenso de procesos que, por otra parte, son muy complejos. Esto no significa que haya, afortunadamente, muchas enfermedades oncológicas que se pueden prácticamente tratar en la comunidad. Porque son pacientes que, con tratamientos muy estandarizados, se curan y van muy bien y no requieren. Pero para procesos más complejos, pues, se beneficia de esto. Y donde quizás haya también un aspecto de diferenciales en el acceso a protocolos de ensayos clínicos y a nuevas modalidades terapéuticas, que obviamente solo ocurre en los hospitales quizás más grandes y mejor dotados y los hospitales más pequeños, donde, insisto, se hace una medicina de altísima calidad, pues, le falta ese complemento. Entonces, a efectos prácticos, ¿qué le aconsejarían ustedes a un paciente de cáncer? Imagínense, supongo que además tendrán el caso, ¿no?, de un familiar, de un lo que sea. ¿Qué tiene que hacer alguien? Vamos a hablar de un cáncer un poco especial. A lo mejor no un cáncer de mamá en estadio 1, que efectivamente, como decía en todo, está muy… un cáncer un poco complicado, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el paciente? ¿Qué hace? ¿Le pregunta a su médico de cabecera? ¿Le pregunta a su oncólogo? ¿Se mete en internet? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es una evaluación de lo que se hace en cada uno de los centros y que el doctor A con el doctor B pueda compararse y conocer si realmente se están produciendo resultados distintos. Esa sería la única manera de conocer realmente si se está produciendo la inequidad, porque la variabilidad en sí, a mi modo de ver, pues no es mala como tal. Yo creo que los pacientes tienen asegurado, desde luego, el que lo que es un tratamiento estándar, un tratamiento marcado por las guías clínicas, se va a realizar en cualquier centro español con la máxima garantía, ¿no? Por lo tanto, yo no creo que ahí haya demasiadas dudas. Ahora bien, cuando los tumores, por ejemplo, que se nos presentan en muchas ocasiones son tumores sobre los que no se tiene demasiada experiencia, son los que llamamos tumores raros, en ese sentido debería haber centros de referencia que agruparan a ese tipo de pacientes, porque ahí sí que el paciente puede encontrarse con que en un determinado lugar hay un protocolo que se aplica con más seriedad que en otro en el que se ve un paciente muy de vez en cuando, ¿no? O que se pueda participar incluso en ensayos clínicos, ¿no? Los pacientes ya conocen y saben si están tratándose bien en su sitio y dónde tienen que ir. Para mí, la segunda opinión a mí me parece absolutamente esencial. Y realmente se ha contemplada en la legislación española en casi todas las comunidades autónomas y es una opción magnífica, ¿verdad?, oír a otro profesional que opina sobre la misma situación. ¿Ustedes recomiendan que un paciente de cáncer, por lo más, sobre todo si es un tumor raro, pida una segunda opinión? Sin duda, sí, sí. También. Tenía aquí, para añadir otra cuestión, que ya era de las últimas, no sé cómo vamos de tiempo. No, creo que vamos bien todavía. Es el tema de los ensayos clínicos, ¿no?, que ya hemos hablado, que sí que hay accesos diferentes según los hospitales, pero, bueno, se puede acceder medianamente. Pero con esto del auge de los tratamientos personalizados, referente a biomarcadores concretos, parece que el modelo de ensayo clínico tradicional está un poquito en entredicho, ¿no? Los ensayos clínicos con miles de pacientes, pero claro, si estás buscando una mutación que afecta al 1% de los pacientes de un determinado cáncer, que ya de parcial no es muy habitual, pues me imagino que encontrar una cantidad así de pacientes. ¿Qué está pasando tanto en el mundo como en España, en concreto con este tema? ¿Se está cambiando el tema? ¿Se está en estudio? ¿Qué está pasando? Me gustaría oír ahora al doctor Hidalgo, pero en todo caso sí quisiera decir que realmente ese mundo está cambiando a pasos agigantados, ¿verdad? Porque realmente hasta ahora lo que hemos ido es ir de una manera demasiado clásica, de ensayos en fase 1, ensayos en fase 2, ensayos en fase 3, para luego llegar a la comercialización del fármaco, ¿verdad? Gastamos mucho tiempo, mucha energía, gastamos mucho dinero y luego los fármacos son muy caros. Si acortáramos los tiempos en los que se aprueban los fármacos, realmente esto sería más asumible. ¿Y esto cómo se puede hacer? Pues indudablemente siendo mucho más exigente en las fases iniciales del desarrollo de los fármacos, en fases 1 y en fase 2. Si yo tengo un fármaco muy, muy potente y ahora está ocurriendo en oncología con algunos fármacos que estamos utilizando, concretamente en cáncer de pulmón, en mutaciones muy específicas, realmente la actividad es tan importante. Cuando uno hace un fase 2, que no es ético llegar a un fase 3. Oiga, no me compare usted con el tratamiento estándar, yo quiero ese nuevo tratamiento. Pues yo creo que ese sería el gran futuro en el desarrollo de fármacos, intentar conseguir fármacos tan potentes que no sean necesarios los estudios fase 3. Y esto, por ejemplo, ha ocurrido en el campo de la hematología, donde se han producido avances notabilísimos. Y yo creo que es el camino por donde deberíamos movernos. Pero, te olvido algo de eso. Totalmente de acuerdo. Yo creo que tradicionalmente los ensayos clínicos fase 3 son tan grandes y llevan tanto tiempo porque primero partimos de poblaciones muy amplias y segundo el efecto es muy pequeño. Con lo cual necesitamos un número muy grande para mostrar ese dos meses, ese mes y medio al que antes nos hemos referido. Esto está cambiando, primero porque los grupos son más pequeños, a medida que disecamos molecularmente las enfermedades en subgrupos, con lo cual ya no tenemos esa facilidad de hacer ensayos con mil pacientes, porque reunir mil pacientes es muy difícil. Y lo que es importante, el efecto es mucho mayor en la población seleccionada. Con lo cual, yo creo que eventualmente estamos abocados a que no va a haber ese tipo de estudios y que las agencias regulatorias, que en el fondo son las que ponen el límite, se van a tener que empezar a conformar con estudios fase 2 de medicamentos que sean seguros, porque la seguridad obviamente no se puede sacrificar, pero que tengan una cierta incertidumbre, porque no es un estudio enorme en cuanto a su eficacia, pero partiendo de niveles de eficacia en fase 2 muy altos. Entonces, yo creo que se van a ir cada vez a probar más fármacos en esas condiciones y después habrá, pues primero el libre mercado, como habrá varios, pues cada compañía pondrá el precio que le parezca oportuno y los que lo compran, pues comprarán el que le parezca más oportuno. Y también los médicos tendremos más libertad de prescribir, porque tendremos más fármacos disponibles, quizás muchos en indicaciones o frente a genes o alteraciones moleculares similares y habrá, pues, una mayor flexibilidad. Pero va a tener que ir unido a un… y eso también repercutirá en los precios. Como os he dicho antes, el precio hoy en día es tan alto porque la inversión es muy alta y la vida de patente es muy corta porque mucho tiempo se consume en el desarrollo. Entonces, si la vida comercial es más amplia y el precio más barato en desarrollarlo, pues quizás el precio de venta podría ser más competitivo. Pero esto está cambiando, es claramente una situación nueva. Igual que también las agencias reguladoras deberían ser mucho más exigentes, me refiero a la FDA, la EMA, etc. Cuando un fármaco se empieza a desarrollar, hay un acuerdo con estas agencias para saber cuáles son los resultados que se esperarían de ese fármaco y en qué condiciones se llegarían a aprobar. Y se ha constituido una especie como de magia alrededor de un tema estadístico como es la P menor de 0.05. Todo lo que es menor de 0.05 se aprueba y hay que financiarlo. Y lo que es mayor es rechazado. Claro, esa P menor de 0.05 nos puede llevar a situaciones en donde hay un claro beneficio del nuevo fármaco en una determinada enfermedad, pero otras veces son aumentos de 15 días, como ha ocurrido en el pasado, de 20 días, de 25 días. Y esto, pues hay que evitarlo. Es decir, llegar a esa situación hay que evitarla. ¿Cómo? Pues aumentando las exigencias, siendo más imaginativo en el desarrollo de estos fármacos y hablar no tanto de la P como del beneficio esperado en términos de lo que llamamos hazard ratio, es decir, de diferencia en las curvas. Yo creo que ahí y en el desarrollo de biomarcadores es donde hay que centrar el trabajo. Porque también da la sensación desde fuera que este tipo de investigación tan centrada en cánceres minoritarios, porque al fin y al cabo si hablamos de mutaciones minoritarias, aunque sean cánceres muy comunes, hablamos de pocos pacientes, también a los laboratorios les puede dejar de resultar rentable investigar. No sé si es una tontería lo que estoy diciendo, pero así a primera vista parece que puede pasar eso, para que vaya a gastarme mil millones de dólares en un fármaco con el que solo voy a tratar a X pacientes. No sé si esto puede ser un peligro real y qué se podría hacer para solucionarlo en el caso de que lo fuera. No sé qué opináis. Podría ser, pero quizás si son más eficaces lo toman menos pacientes, pero lo toman más tiempo. Entonces había que ver la ecuación, tiempo, porque ahora muchos fármacos, como son tan poco eficaces, pues se consumen durante seis semanas y luego ya cambias de tratamiento. Si tuviésemos, pues como pasa con Glibe, que es la leucemia que los pacientes toman, esos tratamientos eran de forma crónica, entonces el quimioterápico se va convirtiendo en un anti-hipertensivo, ¿verdad? Entonces entramos en otras reglas. ¿Estas estamos, no sé cómo? Queríamos… ¿Se ha levantado Antonio o no? No, no, al contrario. La idea es que, si son tan amables de quedarse un momento, quizás haya en el público alguien que quiera hacer alguna pregunta, tanto a los participantes de esta mesa como a los anteriores. Y nos gustaría en estos últimos minutos dar la oportunidad si hay alguien en el público que quiera hacer alguna pregunta. Y si no, ahí no. Así es con las tuyas, que son estupendas. Adelante. Bueno, quería saber el papel de la epigenética que puede tomar en el futuro en el cáncer, porque creo que es un tema que nos ha tratado aquí y sí que puede ser bastante importante. Gracias. Pues yo creo que cuando lo hemos referido a conocimiento molecular y a biomarcadores, abarcamos tanto la genética como la epigenética, proteínas, un poco más amplio. Yo creo que no hemos entrado en detalles tan… Y sin duda es un campo muy importante, sobre todo como se ha apuntado en neoplasias hematológicas, ¿no? Con los inhibidores de metilación y el bromodumén y este tipo de… Sí, 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 es un campo obviamente muy importante, tanto como mecanismo solo y quizás más interesante en combinación con otros mecanismos, con inmunoterapia, por ejemplo, y con otro tipo de… Sí, 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 es muy importante. Igual, ¿algunos poentes de la mesa anterior, Oscar? O si queréis contar algo sobre este tema de la epigenética. No sé qué decir, sí, evidentemente una de las cosas que una célula tumoral hace es cambiar de identidad, y eso no solo lo hace genéticamente, sino epigenéticamente, y muchas de las, supongo que los pasos iniciales son dejar de ser una célula de la piel y convertirse en otra cosa. Eso, mucho de ello es epigenético, y hay toda una farmacia que está viniendo de reactivos y encantados de probarla. Ojalá las promesas de la epigenética se hagan realidad. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta por parte del público? Juan, adelante. Hola. Yo tenía interés en que, bueno, cualquiera de los que estáis sentados, o incluso Oscar también, hicierais algún comentario sobre la inmunoterapia contra el cáncer, que se ha mencionado en distintos momentos, pero habiendo sido reconocido por la revista Science como el hito científico de 2013, este año en el ranking de los científicos más destacados del año, según Nature, también aparecía una investigadora que ha hecho estudios con inmunoterapia, y antes comentaba Emilio que muchos de los avances que están viniendo son prolongaciones de tres meses, de cuatro meses, y en cambio al parecer con esta nueva forma de terapia, algunos consideran el cuarto pilar ya de los tratamientos, hay resultados incluso a años. Entonces, aunque de momento estén en pocas patologías y sea muy inicial, sí me gustaría que hicieran un poco un balance de lo que se pueda esperar de esta nueva forma de tratamiento. Bueno, efectivamente, yo creo que la nueva inmunoterapia basada en los inhibidores, hay muchos tipos de inmunoterapia, no vamos a entrar aquí, ¿verdad?, pero en los nuevos inhibidores de Checkpoint yo creo que realmente es el avance más notable que se ha producido en la oncología en los últimos años. Portada de Science, diciembre de 2014, ha salido también hace unos meses como portada de la revista Nature, ahora en Cancer Research han salido cinco trabajos relacionados fundamentalmente con las respuestas tardías, con los PD-1, PD-L1, etcétera, etcétera. No es ingente, y ya no solamente en un determinado tumor, que es lo que ha ocurrido hasta ahora con la inmunoterapia, parecía que funcionaba en un tumor como es el melanoma, sino que ahora empezamos a ver que tiene un espectro de acción muy amplio y que son muchos los pacientes que se pueden beneficiar, ¿no?, y son además los datos que tenemos todavía provenientes de estudios, lo que hablábamos antes, estudios fase 1, donde realmente se están aprobando fármacos sin tener datos de fase 2 y, por supuesto, sin datos de fase 3, ¿no? Son espectaculares. Lo que ocurre ahora, lo que tenemos que saber es cuáles son los pacientes que más se benefician y esto es complicado porque no hay un biomarcador concreto. Sabemos que los pacientes que tienen una mayor expresión de PD-1 son los que más se benefician, pero no quiere decir que el resto no se vayan a beneficiar. Por lo tanto, no sabemos excluir pacientes y esa es una pequeña debilidad. Pero a lo mejor es una oportunidad porque en esos pacientes tenemos que ir a la terapia combinatoria en la que hagamos tratamiento conjuntamente con agentes biológicos, con otros inhibidores de checkpoint, de CTL4, con otras inmunoterapias. Ahora, cuando hablamos de inmunoterapia, hablamos del ciclo de la inmunidad celular y tiene muchos pasos, ¿no? Yo creo que es un avance notabilísimo y me parece de una repercusión importante. Yo solo añadir que algo que es fascinante es la rapidez con que todos estos fármacos se están desarrollando. Es verdad que son muy activos y cómo ahora la tecnología, los grupos cooperativos, la capacidad de hacer ensayos clínicos con mayor rapidez, cada vez que hay un avance de esta naturaleza, con qué rapidez se disemina, ¿no? Y yo creo que eso es una grandísima noticia. Y añadir, simplemente añadir que además es un gran reto para los oncólogos, porque no sabemos medir muy bien la respuesta. De hecho, nos encontramos con pacientes que en los primeros meses progresan a la enfermedad. Clásicamente, habríamos interrumpido el tratamiento y habríamos dado una opción con otro fármaco, ¿verdad? Y ahora lo que vemos es que esos pacientes pueden tener esa progresión y al cabo de otros meses, en cambio, tienen una respuesta maravillosa, ¿no? Así que tenemos que empezar a aprender a utilizarlos también. Muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias a los participantes en esta mesa, a los de la primera mesa. Hemos sabido que la mala noticia es que vamos más despacio. La buena es que es porque lo fácil ya lo hemos hecho, ya hemos subido las montañas más fáciles, ahora nos quedan las más difíciles en los cinco años próximos. Esperamos, sin embargo, notables avances. Vamos, antes de hacer la visita, que se hará en grupos de en torno a 15 personas, vamos a cerrar el acto y lo hará la doctora Elisa Borrego, que es directora de Acceso al Mercado de Bristol-Mayer Squibb, que es quien ha hecho posible este acto. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Pues yo, muy brevemente, porque creo que lo importante era escuchar a los investigadores, a Óscar, a los clínicos y después conocer este magnífico Centro Nacional de Investigación Oncológica. Dar las gracias, la oportunidad que nos ha dado de poder participar. Como han dicho, soy la directora de acceso de la compañía farmacéutica Bristol-Mayer Squibb. Bristol, como muchos de ustedes sabrán, y principalmente los clínicos, pues tiene una trayectoria principalmente comprometida con la oncología, con el tratamiento de los pacientes oncológicos. Y ahora agradezco además la última pregunta, porque estamos desarrollando nuevos fármacos dentro del mundo de la inmunooncología. El primer fármaco que está ahora mismo ya a disposición de los pacientes, y principalmente el melanoma, es un fármaco inmunooncológico, de los cuales, pues como decía el doctor Díaz Rubios, pues los resultados están siendo sorprendentes allí donde no había tratamiento. Y solamente, como decía, ser breve, porque lo importante está después visitar este centro, y creo que acciones como estas, donde la industria estamos también cerca de los clínicos y de los investigadores, pues nos ayuda a conseguir entre todos nuestros objetivos, que es acercar a los fármacos a los pacientes. Muchas gracias. 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 Gracias.